Bienvenidos a este el mejor canal informativo noticias al día. Muchas gracias por estar acá. Los invito rápidamente a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora en Bolivia. La expresidenta de Bolivia, Giannini Añez, tiene una infección en los riñones. Su médico exigió que la trasladen de la prisión a un hospital. La exmandataria tiene piolifretis aguda si necesita un tratamiento hospitalario que las autoridades penitenciarias se niegan a habilitar. Recuerden dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo de antemano. Muchas gracias. Un informe del médico particular de la expresidenta transitoria de Bolivia, Giannini Añez, señaló que sufre y que requiere internación, pero los otros doctores de la Junta Médica Penitenciaria se negaron a que salga de la prisión donde está detenida preventivamente. El informe del Dr. Babel Añez fue difundido este sábado a través de las redes sociales de la exmandataria y en este indica que participó en una junta médica el pasado 21 de abril junto a Wilder Huanca, doctor de la cárcel de Miraflores, donde está detenida la exmandataria y Ramiro Gutiérrez de parte del gobierno. Añez explicó que la exmandataria tiene una infección en los riñones y que el Dr. Gutiérrez concluyó con el mismo diagnóstico, pero sus comentarios no fueron registrados en el acta de la Junta. El informe del médico de Añez detalló que el Dr. Gutiérrez sugirió que se le inicie tratamiento dentro de la penitenciaria y que ambos coincidieron en comenzar un tratamiento microbiano mientras los trámites legales permitan su salida para recibir una atención adecuada. Conclusión que el Dr. Wilder Huanca no quiso consignar en las dos líneas que había registrado en el acta. Reza el informe. Huanca sostuvo que en el penal existen las condiciones para que reciba ese tratamiento y que no está de acuerdo con que salga de prisión. Al finalizar la reunión, Huanca y Gutiérrez determinaron iniciar un tratamiento endevenoso y que de acuerdo a su evolución se determinará si es necesario trasladarla a una clínica. No sabiendo sido la conclusión a la que llegamos minutos antes, les dije que no seguía siendo parte de la reunión por resultar fútil mi presencia y comentarios, así que me retiré. Escribió Angles, ante la terquedad de dichas autoridades, sugería a la familia iniciar el tratamiento endevenoso necesario dentro de la penitenciaria con el fin de precautelar la salud de la exmandataria. Así finalizó. Esa semana, la expresidenta sufrió una descompensación en la que tuvo fiebre, vómitos y un dolor abdominal intenso, por lo que sus abogados pidieron que se permita el ingreso de médicos particulares al penal. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a que se suscriban y activen la campana de notificaciones. Si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora, recuerden dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo. De antemano, muchas gracias. Esto es Noticias al Día. La misma organización con toda seguridad y eso seguramente pasa en diferentes situaciones. Hablemos de este tema que establecen como una especie de acusación y creo que viene en este de hace tiempo, presidente, de que hay una persona que es Evo y que impone candidatos, impone a dedazo. ¿Cómo, qué reflexión le merece, presidente, todo esto? A ver, saben del trópico de Cochabamba, ustedes también como miembros de Causa Chunkunca saben qué hicimos para la elección de candidatos, candidatos en el trópico. Como cómo se han ampliado las seis federaciones. Ahí sentamos las bases, cómo debe elegirse. Y la gran ventaja que tiene el trópico de Cochabamba, aquí no hay dirección regional del MAS. La misma federación es la dirección del MAS y PSP. Como dicen, nosotros no somos del MAS, el MAS es nuestro. Claro, como nosotros que estamos, no hay por qué decir yo soy del MAS. Porque los recientes afiliados pueden decir yo soy del MAS. El MAS es nuestro. Es un profundo contenido del MAS y PSP del instrumento político por la soberanía de los pueblos. Entonces, ahí sentamos las bases y cada federación vea la forma de elección. No la forma, sino la forma. Sentamos las bases. Por ejemplo, les dije, no hagan con concentraciones. En concentraciones hay gente también infiltrada, que perjudica. Hay gente más ambiciosa. Y han elegido. Ni siquiera han insinuado quién debe ser el candidato de cada municipio de los cinco que tiene el trópico de Cochabamba. A mí me salió muy bien. Un día con la mía me dijeron que había dos candidatos. A mí me dijeron que había dos candidatos. A mí me dijeron votos secretos, todos los dirigentes de otros sectores sociales. Ganó la compañera segundina Orellana. Y por distinto nominaron sus candidatos a concejales. Y ganamos los nueve concejales. Así, como en Sinoata, igualmente. En Simoré, de los siete, ganamos seis. Lamento mucho, me dicen que un lector o docente, perdón, de la Unibol, le fui allá a nombre de Unibol para quitar el concejal. Acá, igualmente, un estudiante, Unibol viene, va a dejar Unibol, usar Unibol para querer ganar. No pudo estudiar. Y creo que hay que profundamente evaluar la conducta del lector, la Unibol, en la zona del trópico de Cochabamba. Tengo alguna información de carácter nacional, de dónde viene y cómo llega a ser lector de Unibol Quechua. En Enxerío ganamos los siete. En Enxerío, en Ibirgazama. En Enxerío, de los siete, seis. De los treinta y cinco concejales que tiene el trópico de Cochabamba, la derecha, dos. ¿No? Y los demás, treinta y cinco, es del MAS y PCP. Que diga cualquier compañero de las seis federaciones que insinuación o que le da su para nada. En toda la unidad, nunca me metí, elija. Algunas sugerencias, cuál sería un ampliado. Pero, ¿qué dijimos en la última ampliado nacional del MAS y PCP? La dirección del MAS y PCP del municipio. Más las fuerzas sociales, todos elijan. Y esa es la plancha. Donde eligieron, muy bien ganamos. Casi todos y todos. Pero, a veces, la única tiene su propia plancha. La Bartolina también. Y la dirección también, a veces. La misma. Y no faltan algunos rosqueros de algunos municipios del MAS y PCP. Ahí sí hemos tenido dificultades. Pero, al margen de eso, en 2015 teníamos 227 alcaldías. Ahora tenemos 240 alcaldías. Hemos aumentado. Más bien, ¿no? Hemos aumentado. Entonces, claro, la derecha ahí, ¿dónde se gana? Donde ganamos, bien, dice, MAS ganó. Y donde perdemos, por culpa de Evo, hemos perdido. Entonces, ahí viene el dedazo. Pero yo creo que, ¿de dónde viene el dedazo? Adelante, presidente. Y yo me acuerdo del año pasado, después de que hemos elegido, un debate casi de todo el día en Argentina para presidente y vicepresidente. Al día siguiente, al día siguiente, tú, tú, ¿qué dice? Dedeazo del jefazo, Evo impone desde su cómodo ha sido argentino. Al gerente de 14 años de despilfarro y corrupción. García Linera doblegó a indígenas del MAS por enésima vez. No sé si esto es para defender, ¿no? A David Choquebán. Mira, pero, dedazo del jefazo. Evo impone desde su cómodo ha sido argentino, al gerente de 14 años de despilfarro. El dedazo, digo, viene por ahí. Concepto manejado por Tutu Quiroga, ¿no? Así es. Y Murillo, ¿qué dice? Están los periódicos. Murillo afirma que presionan a Choquebanc para que renuncie a su candidatura. Primeros planos. ¿Es para enfrentar con Choquebanc o Murillo defendiendo a Choquebanc para ser candidato a presidente? Intentando generar una división, ¿no? Además, es el mismo discurso de Tutu Arturo Murillo. El caudillo no quiere sombra, no le importan las bases, no le importan la democracia. Premia la obediencia del tecnócrata del despilfarro. Premia el cajero de corrupción y da la espalda a Andrónico, joven líder con arrastre. Y consuela a indígenas Choquebancas, le aseguran otras Murillo defendiendo a Altavi Choquebancas, ¿no? Y como alivir entra a raza, queriéndome enfrentarme con Andrónico. Esa es la pelea. Entonces, si chequeamos ese dato, realmente el dedazo viene, digo, de Estados Unidos. ¿Y por qué digo el dedazo viene de Estados Unidos? Los días del golpe, Estados Unidos realizaba a Bolivia, mediante Tutu Quiroga. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.